Vamos a matarlos en su propia cancha No necesito ropa ancha Soy ese hijo de puta que tu mierda mancha Como se ensancha este nivel Como se ensancha Hijos de puta, mi nombre es McTaiwan y me llaman Avalancha Vine a matarlos en su propio ritmo Y sin dejar ya ha de ser yo mismo Quiero verlos abajo en este abismo Porque su victoria es un espejismo Me tiran, me tiran, saben que no paran Quieren matarme pero yo maté hasta la impara Ellos dicen que valen y no valen nada Yo solo sé que tú no eres mi camarada Solo hablas, conoces ya mi historia Pero no sabes cuánto he luchado por la victoria ¿Conoces ya mi historia? Sé que podrías hacer una tesis de esta oratoria De cómo yo le meto tan cabrón y asesino Como tu puta mierda sabes que vale un comino Porque el estrellato, hijo de puta, es mi destino Así que hijo de perra, afuera de mi camino Afuera quítate, quítate No me estorbes, no quiero ser MC No me importa ese título Pones MC es ridículo porque yo tengo un vínculo Ya con este capítulo El capítulo 3 De sesiones de freestyle ¿Cómo ves? Un freestyle a la vez Porque sabe hijo de puta Soy el verdugo y el juez Hace una vez, una vez y otra Soy el hijo de puta que ya te da la derrota Hace una vez, una vez y otra Porque sabes mi pana que tu perra es mi devota La que me reza, la que expresa La que quiere tenerme en una sola pieza Y piensa que soy mejor que tú Así que mi pana pongo los clavos pa' tu ataúd ¿Quieres venir a competir? Escucho o tus temas pana me hacen reír Como improvisando puedo sacarte de aquí Porque con unas cuantas barras te hago morir Me encanta ya verlos sufrir Porque saben que son comedia para mí Me encanta ya verlos sufrir Quiero que me tiren, que me tiren Me voy a divertir Me divierto Porque sabes que mi pana juego con el alfabeto Canto, canto y los pongo inquietos Porque sabes mis enemigos tan muertos Que si canto ya no soy real Yo soy real por ser yo mismo No por lo que digas bye Que si canto ya no soy real Ser real es ser tú mismo No la mierda que hablan No les hagas caso Tendrán muchos argumentos Si yo solo digo pana La mierda que hablas no es cierto Porque sabes triste es tu temperamento Porque sabes tú dices que eres violento Yo no te creo Porque lo que veo es lo único que quieres Views como trofeo Tirarme para hacer polémica Pero yo no soy nadie Así que pana para ti ya es muy tarde Nadie me ve Nadie me escucha Solo soy un tipo que se la pasa haciendo su lucha Grabando Porque esto la apasiona Yo no soy nadie hijo de puta Así que reacciona Yo no soy nadie pana Pero tú lo eres menos Sabes pana Tú lo eres menos Sabes pana Tú no vales nada Te conoces mi vida Y tú no eres para nada Manita Tírame mierda A mí no me importa Porque yo soy feliz Muy feliz Y tú no soy feliz Nústed Y tú no es Sol Y tú no eres mi vida